Bien, al ataque. ¿Podrá Kenchi finalmente descansar o tendrá que usar su espada una vez más? Entérate cuando regresemos con Samurai X, solo por Cartoon Network. Por Neptuno. ¿Podrá Kenchi finalmente descansar o tendrá que usar su espada una vez más? ¿Podrá Kenchi finalmente descansar o tendrá que usar su espada una vez más? Cartoon Network. Definitivamente el mejor lugar para cartoons. Ya estamos de vuelta con Samurai X.